Este video lo andan pidiendo desde ya muchísimo, muchísimo tiempo, lo siento de verdad Tenía que crearme otra cuenta para mostrarles también como conseguir oro y comida en una cuenta peque y en una cuenta pues grande Aún no estaba listo Esta guía se va a dividir en dos michi, primero vamos a hablar de la cuenta grande y después te voy a dejar el salto abajo en los comentarios Te saltas pues si es que eres nivel pequeño, a como conseguir oro y comida de una manera pues fácil A medida que ha ido pasando el tiempo pues aquí en el juego michi, han ido cambiando pues algunas cositas Ahora juntar comida y juntar oro es un poquito más fácil diría Ok, quiero que vean, vamos por aquí pues esto, vamos a deslizar Vamos al reto pues de oro, el fiebre de oro está activo Este es mi generación, 757 millones por dos días prácticamente Aún no termina pero prácticamente por dos días Estoy en el ranking 822 Vamos a recoger, vamos a recoger, ok Para que vean ahí, ahí está el botón Y ahora nuevamente pasamos y tenemos 777, ok No está mal para mi nivel, genero muchísimo oro Y como habrán visto pues tengo el pase y el pase te ayuda un huevo Yo recojo oro y miren ahí, me sale dos veces Se duplica, si es que pues tu hábitat genera un millón pues vas a tener dos millones Esa es la gran ventaja de tener esto, un pase A ver, atento a la fórmula Lo que yo he hecho para generar muchísimo oro michi Y hasta niveles bajitos créeme que es fácil ahora conseguir míticos Y el hábitat este te genera, a ver miren 1.2 millones Un poquito más que el hábitat legendaria Legendaria puedes saber dónde está, por aquí Te genera un millón exacto Si yo tuviera por aquí las islas michi pues Uy sería una locura Las estaba explicando, por aquí acercamos ¿Qué ven? Monstruos de planta Ok, monstruos de planta Muy bien cabeza de bolo Junto con sus potenciadores de natura Estos potenciadores pues esto aumentan la generación un 10% Si le doy click pues a un hábitat Ven por ahí que los monstruos tienen por aquí arribita un 40% ¿Qué quiere decir? Que pues la producción que ellos generan va a aumentar un 40% más Ok, este genera 473 por minuto Más un 40% pues no sé, ahí saca tu cálculo A3 Mientras más lo subes de nivel pues a tu monstruo mítico Más va a generar oro Y ojito, si te das cuenta, algunos de mis monstruos no tienen runas de oro Si tuvieran runas de oro, créeme michi que La producción sería muchísimo más Y no sé a qué cantidad llegaría Miren, pasamos por aquí a los eléctricos Miren ahí están alrededor, hay monstruos eléctricos Y su potenciador, su respectivo potenciador A ver, por aquí se le he puesto algunos, algunos nada más A ver, por aquí está, sí Te recomiendo siempre, cada vez que empieza una maratón Ponerte a farmear runas de nivel 3 grupales O de nivel 2, por ahí, ok ¿Para qué? Porque grupales pues va a aumentar tu porcentaje a los otros monstruos también Claro que sí Este por ejemplo genera 76% Es que tienen como digo las runas de oro, ok Pasamos por aquí y aquí están los monstruos de agua Miren ahí como le he ordenado Chequenlo ahí, todo bonito Y por aquí están los monstruos de tierra Ok, están combinados por aquí Porque bueno, están cerca Hay combinados eléctricos con de tierra Potenciadores por aquí Potenciadores de agua por aquí Y por aquí están los de fuego Y así lo he ordenado a Miche Miren ahí, chequen Por aquí he puesto las granjitas Para ya no estar recogiendo, buscando dónde están Pues mejor ahí juntitas A ver, por aquí están los de luz Miche Todos los monstruos de luz Por aquí están los de metal Están ordenaditos todos los 4 Solo monstruos de metal A ver, por aquí están Bueno, aquí ya son adornitos Los que me gusta poner aquí en las islas Porque bueno, solamente hay cuántos elementos 7 elementos creo, ¿no? No me acuerdo ¡Burro! A ver, por aquí están los de magia Por aquí están los de oscuridad Y pues Junto con sus potenciadores, Miche Todo con sus potenciadores Ya está Eso es todo Y por aquí están los youtubers Por aquí la ordenada a los youtubers Está para cambiarlo por aquí, ¿eh? Porque bueno Hay más youtubers Más monstruos youtubers Eso es lo que recomiendo, Miche Hay muchas otras formas de conseguir oro Pero es que no veo la gran cosa La cantidad que dan Por ejemplo, ahorita puede ser de monstruos Te dan oro Por ejemplo, miren aquí Hay también, pues en mazmorra te dan oro Pero es que la mazmorra no te da gran cosa de oro A ver, vamos a pasar por aquí Aquí está, por ejemplo Te dan 12.000 Es que es 12.000 Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Ahora pasamos con la comida Ojito A ver Aquí yo veo que muchos Escasean con la comida, Miche Bueno Si tú tienes una buena generación de oro Créeme que no te va a hacer falta comida Ordenalos Yo te recomiendo, Miche Voy a insistir Ordena tus hábitats Juntos con sus potenciadores Juntos con sus monstruos Respectivos monstruos Y date tu tiempo Pues en crear runas de nivel 3 de oro O no sé Si es que tienes de nivel 1 Ponle al menos de oro A los monstruos que no usas No seas necio Escucha Esta es la gran mayoría Pues he puesto por aquí Monstruos que no uso Bueno Por ahí hay algunos subidos de rango Pero es que ya Al rango 5 Me están generando bastante oro Si tú tienes mucho oro Pues vas a tener mucha comida Miren ahí Yo tengo prácticamente Casi 4 mil millones Oh madre mía 4 mil millones de comida ¿Qué es esto? A ver Yo he puesto Miren aquí Vamos a recoger uno de 5 millones Sí, 5 millones de oro Que se siembra Y me dan 100 mil 100 mil Me han dado otro 100 mil Porque he comprado el pase Si es que no tuvieras el pase Solamente te dan 100 mil a secas Miren ahí Vamos a cultivar Y bueno Me sale 200 mil Porque está del pase Entonces Ahora Si es que activo por aquí Esto El Faunus El guardián de los cultivos Todas las granjas Aumentarán un 100% Durante 2 días Eso quiere decir Por Dios Lo vamos a activar Desbloquealo Sí porque sirve un huevo Tiene 3 niveles El nivel 3 es ya al 100% Sí, la estrellita Al 100% Y ahora sí Vamos a recoger Miren Chequen cuánto me saco Por cada granja Le damos click 200 mil Y 200 mil 400 mil Por una granja De 5 millones Si recogemos Todo pues Me va a salir Pues no sé 2 millones No, más de 2 millones 4 millones Por lo menos ¿No? ¿Cuántas granjas son? A ver 1, 2, 3 5, 8 9, 10 11, 12 13, 14 De acuerdo He sacado el cálculo Y me sale Por todas las granjas 5 millones 600 mil La miércoles Recogemos todo Y esto es por cada Cada hora Pues saco Esa cantidad Imagínate pues Esto es con el pase Sin el pase Pues ya no sacas 400 mil Por cada granjita Sino 200 mil ¿No? Pero claro Activado el Faunus Sin el Faunus Ya pues Vas a sacar 100 mil Nada más Por cada granja Esa es la gran ventaja Que te da el pase Por eso es que Tengo muchísima comida Es la mejor forma De conseguir comida Y hemos llegado Miren ahí 4 mil millones De comida Hay otras formas Sí Pero vamos a pasar Pues en la cuenta Peque Para explicarte Un poco más a detalle Para una cuenta grande Pues es difícil Ya esas cantidades Que dan en algunos eventos Que es miseria Sí Porque ya tú vas a tener Monstruos Para subir de rango Y pues van a conseguir Van a consumir Digo Mucha comida Y esa es La guía Si es que no produces Mucho oro Si es que no lo ordenas Tus hábitats Pues no vas a conseguir Tanta comida Date tu tiempo Ordenalo todo bonito Puedes poner runas de oro A todo monstruo Que no usas Y pues por qué no Puedes poner también Tus monstruos Esto de rango 5 Que te producen Bastante oro Sin que tenga runas de oro Pues miren ahí La producción que tiene Y es que los tops Los ponen runas X De oro ¿En serio Dorothy? O sea Cuanta cantidad de oro Deben tener Yo tengo 56 mil millones Ahora si ya Espero que te haya servido Mi consejo Ordenalos todo bonitos Pon más Hábitats míticas Que hábitats legendarias ¿Ok? ¿Está claro? Si patrón Ahí les dejo Mi generación de oro Sin el pase Ojito Durante dos días Y también la recolecta De comida Pero sin el pase Y sin la activación Del faunus Si eres de limitarte Con el oro Michi Pues te recomiendo Que actives el faunus Cada vez que vayas A hacer recolectas De comida Sin el fauno Michi No recolectes comida Mejor espérate dos días Que eso es la duración Y así puedas invertir Bien el oro que tengas Bien ya me convenciste Y bueno ahora si Pasamos a la cuenta Peque Bien estamos aquí En la cuenta Peque Y miren el regalito Que me está dando El juego Solo pues por no ver Pues anuncios Monsterwood Por un día Si por no ver un día Michi Te dan por ahí Una pequeña ventanita Te dice pues Si es que ves un videito Puedes ganar esta cantidad De oro De comida Bueno eso va a depender de ti Si es que no hay En Monsterwood Algo bueno Y o necesites De oro O comida Cielos Por ejemplo bueno 60 mil me sirve un huevo Y también 10 gemas Esto es por no ver Como digo pues Esto Anuncios Ok Aquí también me redirige A Monsterwood Para que yo vea A ver Ok ya como ven ahí El oro Ha sido un millonzote Esta es la cuenta Peque Y lo he trabajado Lo he jugado Un mes Un mes Prácticamente exactos Un mes redondos Y ahorita van a ver Mi generación de oro Que es esto A ver Bueno esto no vale Le vamos a dar en fiebre Y como ven Tengo 0 puntos Si le doy en recoger En todo A ver Este botoncito Creo que me sale Pues cuando tenga Algo como 10 hábitats Creo Eh pues Ok ya hemos recogido todo Y vamos a ver Cuanto he generado 480 mil ¿Qué? Aquí hay un error Michis Si porque 480 mil Es lo que me genera Pero un hábitat Mítica Y claro De nivel 1 Como mi internet Anda hasta las pelotas Me ha contado solamente De ese hábitat Y no del todo Pero eh Aquí se van a dar cuenta Que se actualizó Son 9 millones Lo que hemos recogido Yo digo que tan poquito 400 mil Teniendo hábitats De De míticas Ok Esto es cada más o menos 4 horas Mi generación de oro Sorprendente Esta es la cuenta Peque Lo tenemos al 41 Ya tenemos Una guía De cómo hemos podido Conseguir durante un mes Todos estos Monstruos Michis A ver Tenemos 4 por aquí Tenemos por aquí 5 Si 9 Y por aquí Otros más 10 11 13 14 15 16 17 Monstruos Míticos En un mes Si es que no te has perdido Ni un evento Oye Han sido fáciles He podido también Incluso pues mejorar Por aquí Pero bueno A ver La cosa A lo que hemos venido Cómo es que genero Oro aquí En esta cuenta Peque Pues para empezar Mi querido gatito Cuando estás empezando Tienes que sembrar Que verga Sembrar Digo Tienes que construir Pues hábitats De natura Junto con panditas Ok Junto con panditas Michi Esto porque Bueno Son raros Y te generan Bastante oro Créame Por minuto Listo También tienen por aquí Pues sus potenciadores De juego Una vez que desbloquea Los potenciadores Ponga al menos Una Un potenciador Ya Y vas ahorrando Pues esto acumulando No sé Para que construyas Otro hábitat Porque lo que más importa Lo que más más importa Es que construyas Hábitat En los niveles Bajos Que te llenes De míticos En tus islas Escucha Mientras más míticos Más vas a generar Ok Ahora pues Antes era Pues panditas Michi Pero créeme Que ahora Es mejor Ahorrar tu oro El oro que tengas Y construir Tu hábitat Mítica Por aquí creo que en el pase Te dan Por aquí otro hábitat Creo No me acuerdo A ver si es que le damos click A ver vamos a deslizar Uy 5 gemas por aquí Vena Vamos a recoger Y creo que no te dan O si Miren es que la cantidad de oro Que vas a conseguir por aquí También en algunas cositas Como en el pase 15 mil de oro Es que eso Lo generas 20 mil de oro Es que eso Lo genera Michi Pues esto En tus hábitats La comida Si te digo Que si importaría Luego pasamos Con la comida No te preocupes A ver Siembra No lo llenes De tantos hábitats De natura 19 Unas 18 Granjas De pandaken Si el resto Ya Céntrate En mejor Construir Hábitats Míticas Y ojo No te llenes De hábitats Por ahí De no sé De tierras De tinieblas No te digo Que no lo construyas Si no No te llenes De tanto De estos hábitats No le pongas Runas de oro Todavía A tus monstruos No Si es que tiene Por ahí No sé Alguien Que ya No quieras usar Bueno Y ahí si Ponle Y ojo Si me saqué Al cerdo Me lo saqué Al cerdo Michis Bien Y pues Eso es todo Si es que tienes Legendarios También Por qué no Poner Algunos legendarios Hay muchos Eventos Muy jugosos Michi Como por ejemplo Ahorita El de girar Cartas Miren ahí Tú vas a poder Esto es facilísimo Vas a poder Conseguir por aquí Un mítico Y han dado Por ahí Links De regalo Yo creo que La gran mayoría Ya han podido Conseguir No sé Algún otro Mítico Ok Entonces ya Quedó Claro Michi De cómo Conseguir Oro Pues aquí En la cuenta Peque Un breve Resumen Para que no Te olvides Habitats De natura Con sus Pandas Ponte a Crear Por aquí Pandas Mezclas Estos dos Comunes Y te van A salir Bien puede ser Que te salga Uno que se Parece a un Dinosaurio Por aquí Green Esaur No A ver Este Si Este Pero no Este no Amiche Véndelo Vas a tener Un montón Mejor Son panditas Date un Tiempito Y pues Llénalos De Pandas Tus Habitats Como quieras Bebé Este va a ser El empuje Para que Generes Mucho Oro No te olvides De los Potenciadores También Pasamos ahora Con la comida Mi querido Gatito Claro En una cuenta Peque Es muy Complicado Conseguir Comida Y además Pues sembrar Comida Es super Más Complicado Porque Tu generación De oro Es poca Tus monstruos Cada vez Que lo subes De nivel Van a consumir Mucho Más Comida Y como Es que He conseguido Prácticamente Un millón Pues Te paso Por aquí Pues Imágenes Videitos Hacer recompensas Donde puedes Conseguir Muchos Recursos De ahí Una cuenta Peque Puede sacar Muchísima Comida Cierto Cierto Como ven Pues Otro modo De conseguir Comida Es completando Retos No te olvides De los retos Siempre salen Pues semanales Ok Le das aquí En tabla En tablita Y por aquí Vas a ver Algunos retos Por ejemplo Lo más fácil Es siempre Se hacen Las fiebres De oro El de comida El de runas Esperarte Un día Miércoles Un jueves Y abrirlas Y así Vas a conseguir También comida Por ahí Otra forma De conseguir Comida Es por aquí En el bonus Diario Te dan comida Pero bueno Es poquito Para un nivel Bajito Es difícil Conseguir comida También está Por aquí El pase Que te da Comida Habrán visto Por aquí ¿No? 2000 de comida Es poco Si Mejor Como digo Es el evento Del caza recompensa Donde te dan Mucha más comida Es genial En los duelos clásicos También hay comida Ok Pero es difícil Para un nivel Bajito Ganar un duelo A ver Por aquí También te dan Comida A ver Vamos a abrir Dices que me dan comida Por aquí O ya no me dan comida Aquí A ver Ah ya no dan comida Ah bueno Es en el de madera Te dan comida Pero es poquito Lo que te dan Como habrán visto Por aquí Monstru También te dan comida Es poca Pero para un nivel Bajo Si te va a servir Entonces En conclusión Minchi Pues No gastes Tu oro En sembrar No No Porque La verdad Bueno Si es que ya tienes Por aquí Mejoradas Tus No sé Edificios Tus hábitats Y ves que te sobra Un poquito de oro Pues ya Métela ahí Una sembrada De no sé Un de 5 millones De un milloncito Si es que andas Escaso de comida Y pues Ahorrar todavía Tu oro Para seguir Construyendo Tus demás Hábitats Por supuesto Y por aquí Pues no sé Desbloqueando Sobre todo El de cultivos Minchi Si Y pues por aquí El de cruce La guardiana Entonces Esa es la conclusión Ahorrar tu oro Seguir construyendo Tus hábitats Seguir mejorando Mientras más mejores Más oro vas a generar Y te va a sobrar Y así poder sembrar Más aún comida Es mi última oferta Tómala o déjala Espero que te haya gustado Que te haya servido Minchi Puedes compartirlo No sé Con algún familiar Algún amigo No sé Primo La prima Ok Empieza con pandas Ahora sí ya Chao and I like Del becate Cheg